Se emocionaba con su baba, vos decía el que grababa Sacaba las canciones pero a nadie le importaba Siempre me envidiaba porque a nadie lo escuchaba El mismo y a sus temas la calle no la apoyaba El criticaba mi trabajo, claro, porque sigue abajo Tu compararte conmigo es un simple relajo Ya me enviden porque viajo, si yo lo sé Si me manda pa'l carajo, a lo mejor ya lo pisé Yeah, 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 déjame ese front Estoy lejos del mundo, más allá del horizonte Ya hemos llegado, me inscribí en la nueva escuela Dime a mí, ¿quién aquí ha representado más la bicuela? Su mente huele en fantasía como Harry Potter La juega con mis bolas como si fuera un block throttle Yo soy un hip hopper, hoy te window chopper Aquí el verde salta más que un glass hopper Ay, los tengo como los tostitos La leve está en tu caja, aquí no pican los mosquitos Dile que enviden, yo entiendo el juego En mi nivel ustedes no se ven como si fueran ciegos Dicen que están pegados los bajones, me imagino Salsan los pantalones y andan como los pinguinos Salgan de su gusanera, oye, los mezquinos No hay que hacer un análisis pa' visualizar cretino Oye, loco, yo no soy como a ti te dijeron Los síntomas de las personas que en esto perdieron Si los abochono cuando las saco del horno Si, 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 porque se los meto con mi porno Si yo no le metería no estuviera en tu mente Los que graban conmigo son más inteligentes Todavía anda engañando a tu gente Pero no se culpa que tú eres un impudente Si, 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 porque se los meto conmigo son más inteligentes